Hoy nos hemos venido al observatorio de aves donde se encuentra el muladar en Torrecilla de Alcañiz. ¿Qué tal como están? Hoy me he venido a ver los buitres. Tenemos ahora mismo un espectáculo en el campo que tenemos justo detrás de este observatorio habilitado precisamente para observar estas aves y no molestarlas. Y bueno vamos a ver qué es lo que nos espera meteorológicamente para este fin de semana. Desde luego en estos momentos hoy viernes tenemos unas temperaturas de pleno mes de julio o de agosto, temperaturas por encima de lo normal con valores que hoy volverán a superar los 35 en 36 grados a la sombra en muchos lugares del bajo Aragón histórico y sobre todo también con unas mínimas que han sido muy altas que se han situado por encima de los 15 y 16 grados en amplias zonas también de nuestra geografía. La situación va a seguir así aunque van a ir bajando las temperaturas y esta tarde se espera crecimiento de nubes de evolución sobre todo en las comarcas más occidentales Andorra, Sierra de Arcos y Cuencas Mineras principalmente y que podrían acabar en amagos, tormentos o serán en todo caso fenómenos muy muy locales. Las temperaturas que esta noche ya comenzarán a descender eso sí muy ligeramente mañana más de lo mismo día soleado despejado con mucho sol mucho calor otra vez aunque los valores termométricos ya se situarán pues uno o dos grados inferiores a hoy. En cualquier caso estaríamos hablando de temperaturas de 33 y 34 grados también de pleno verano por la noche tarde noche otra vez crecimiento de nubes no creemos que produzcan tormentas salvo localmente muy localmente que puedan producir como decimos algún amago tormentoso pero será poco probable una vez más. El domingo otra vez nos levantaremos con sol y ya por la tarde descenso ligero de temperaturas valores que aún así volverán a alcanzar los 30 grados y ya por la tarde ya claramente una inestabilización del panorama con tormentas que serán más frecuentes irán ganando terreno y probablemente afecten a prácticamente todas las comarcas del Bajo Aragón histórico aunque eso sí de forma muy desigual y no estamos hablando tampoco de precipitaciones abundantes. Esperemos a ver la semana que viene si comienza con más actividad y parece ser que sí que se producirían lluvias algo más generosas y en este último fin de semana de mayo nos despedimos con un refrán que hace referencia a la inestabilidad propia de este mes aunque este mes de mayo desde luego está siendo muy estable ya lo saben en mayo cada día un rayo que pasen un feliz fin de semana.